Una visita muy especial en Tranqueras en esta jornada, Eber Artigas Frost, un particular amigo de la zona y por supuesto muy conocido por sus actividades artísticas o gaúcho de la frontera. Bienvenido Artigas a Tranqueras, un gusto estar contigo. Prazer es nuestro, el gusto es nuestro, es una alegría muy grande, cumprimentar a los conterráneos, a toda esa gente maravillosa y ficar completamente a tu dispor. Bien, nos gustaría en primer término, si bien a través de la prensa conocemos todos tus trabajos, o casi todos, la población tranquerense también la conoce, nos gustaría que nos cuentes algo de tus últimos trabajos artísticos, grabaciones, incluso algún premio que hemos visto por ahí, trascendente que has obtenido en los últimos tiempos y que le quieras contar a los televidentes. Bueno, nosotros, a lo largo de nuestra carrera, tenemos siete discos de oro, dos discos de platina, esto equivale a más o menos un millón de cópias de discos vendidos en Brasil y en exterior también. Apesar de que nosotros, en Brasil y prácticamente en toda América Latina, siempre que sale un trabajo, sale primero a pirataria del Paraguay a ser vendida en toda la región. Y el nuestro trabajo, gracias a Dios, atingió la venda de un millón de cópias de discos, apesar de todo esto, y es un trabajo, logicamente, de mucho volume a nivel de Brasil, ya que nos disputamos el escenario nacional con nuestro trabajo, que es, diríamos así, tal vez, el disco de mayor ventaja de la música gaúcha en Brasil. ¿Es muy diferente el público de Río Grande del Sur con el resto de Brasil en cuanto a la aceptación de tu propuesta? Hoy existe una mayor confraternización en este mercado comercial y diríamos así, que nos vendemos muy bien, como tal vez en otros tiempos nunca fue vendida la música gaúcha, el nuestro trabajo. Y, logicamente, a conquista del mercado de trabajo para el artista también, en este nivel, es un de los mayores vendedores de shows, apresentações en rodeos, en festas campeñas, en exposiciones, feiras, en fandangos, en bailes, en fin, en todo el territorio nacional. Vamos un poco al pasado, si tú nos permites. Tranqueras hoy tiene una serie de artistas que están surgiendo, que están subiendo al escenario con mucho éxito, y son muy reconocidos por su público en este momento. ¿Tú crees diferente esa situación que cuando tú surgiste a la vida de artista conocido, o sea, entiendes positivo que los artistas locais sean catapultados por su propia gente? Yo creo muy importante, por ejemplo, yo tengo a prueba de algunos colegas mis, que nacieron de una ciudad humilde, del interior, hasta del campo, como yo nací, del lombo del cavalo, de la vida rural, y hoy percorro los más diferentes cenarios, nacionais e internacionales. Yo creo muy lindo esto, yo creo gratificante, solo que algunos artistas tienen una manera, un comportamiento, o público, o sea propio del artista. Yo siempre digo que mi gente, mi pueblo, siempre me dio este apoyo y siempre me da este apoyo. No sé si es una cosa mi, yo ya vi muchos artistas regiones, locales, decir, de su ciudad natal. Nunca fui, nunca trabajé, nunca cantei para mi pueblo, para mi gente. Yo no puedo decir eso. Gracias a Dios, siempre cantei y siempre canto para mi tierra, para mi gente y para mis amigos. Bien, finalizamos pidiendo que le dejes un saludo a los tranquerenses y también a la gente que nos ve a través del Canal 10 de Rivera. En estas fechas tan especiales que estamos próximos a vivir con el fin de año, y también tu voz de aliento a esos mismos artistas que recién hablabas. Bueno, nuestro desejo a usted que está en un rancho, en un palacete, en un apartamento o en un galpón distancia, que tenga un feliz natal junto con la familia, con los hijos, con los hermanos, con los padres o con los amigos. O de repente si está solito, pero que esté con Dios, en paz con el patrón velho de arriba, que ahí corre un mes por 30 días. Feliz Ano Novo, y que el patrón velho nos ilumine para tener un Ano Novo Gordo y Son de Lombo. Feliz Ano Novo Gordo y Son de Lombo para todos ustedes, en el Canal 2, el canal de nuestra gente, que es mío también, por cierto.